Hola, acá estoy practicando un poquito, preparándome para la clase. ¿Vos también? ¿Ya estás preparado? Bien. Vamos a mover un poco el cuerpo, a trabajar esas articulaciones. Y a poquito, una a una, empiezan a hacer su trabajo. Moverse, darnos la libertad. Y queremos que sean flexibles esas articulaciones. Para darle mucho movimiento a este día. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a acostarnos ahora. En principio, como siempre lo hacemos. ¿Y por qué? ¿Por qué comenzamos la clase acostados? No es la única forma de empezar. Es la que prefiero. Venís de tu día. No sé si estás practicando a la mañana, a la tarde o a la noche. Venís con pensamientos, con carga emocional, seguramente, más en estos tiempos. Entonces, este primer momento es para encontrar apoyo en la dureza que da el suelo. Apoyo para el cuerpo. Y de alguna manera, descargar todo el peso. Descargar las preocupaciones. Alejarnos un poquito de ese mundo externo. Y acercarnos un poquito más a nosotros mismos. A nuestra esencia. Así que ya estás acostado, acostada. Bien. Busca tus apoyos. Cuantos más tengas, mejor. Mucho más cómodo. Y con los ojitos cerrados, los brazos a los lados del cuerpo, te dejo unos segundos, llevando toda tu atención, tu atención plena, completa, a tu respiración. Una vez más, haciéndote testigo de ella, sintiendo su entrada y su salida en el cuerpo. El aire, el aire que nos une a la vida. Imagina ahora que ese aire viene de un jardín. Un jardín grande, hermoso. Donde hay muchas especies, flores, colores, aromas diferentes. Y traelos hacia vos. Como estamos dirigiendo nuestra atención, podemos traer lo que queremos. Entonces, hay aroma a fresia, a cazmín, aromas rosas, aroma a menta. Traelos hacia vos. Tus aromas preferidos. E imagina que ese aire, perfumado, te despeja. Permite que se expanda más tu pecho, que recibas más oxígeno. Y al mismo tiempo, prestás atención en la respuesta. Esa respiración profunda, lenta, por nariz. Si podemos, y fluida, en silencio. Y de poquito, ella misma, la respiración, va permitiendo que el cuerpo encuentre espacio cómodo. El que necesitas para que se relaje. Y cuando el cuerpo se relaja, lo sigue nuestra mente. Te voy a ir llevando, intencionalmente, a reconocer diferentes zonas de tu cuerpo. Mantén los ojos cerrados, mantén la respiración profunda, lenta y fluida. Y dejá que mi voz te guíe una vez más. Ahora, sentí el apoyo de los pies. El espacio que ocupan. Gran parte de ellos está libre, en contacto solo con el aire. Y otra porción más pequeña, en contacto con la tierra. Agudizá tus sentidos. Y tratá de percibir las diferencias. Vamos a tus puntos de apoyo, pie derecho, izquierdo. Y seguí el camino de las piernas, con la misma consigna. La parte posterior, apoyada, casi completa. Y la otra, en contacto con el aire. Permitile que descargue el peso. Que se estiren, que se alarguen. Y llevas toda tu atención a tus piernas. Nos trasladamos ahora a la espalda. Flexiona tus rodillas, ambas. Acerca los talones a la cola. Permití que toda la columna, o casi toda, reciba el apoyo de la descarga, que le permite la tierra. Y ahora, quédate unos segundos en la zona baja de tu espalda. Registrala con detalle. Registrala. Hay placer, hay dolor, hay tensión. Trasladate a la zona media dorsal. De igual modo, la cabeza siempre bien apoyada. Registrala. Y ahora vamos a la zona más alta, a la zona cervical. Sentí el apoyo del cuello. Si es que el almohadón o la toalla está cubriendo ese puente, ese hueco, o está como sostenido en el aire. Revisar los hombros, que vayan bien hacia atrás. Y quédate aquí unos segundos. No hay movimiento. Registra tu cuello. Ahora, sin mover el resto del cuerpo, trasladá tu mentón hacia el hombro derecho. Y quédate un segundo allí. Sentí el lado opuesto. Y un poquito más. Me quedo aquí. Y vamos hacia el otro hombro, muy despacio. Los ojos siguen cerrados. Y registra este lateral ahora. Descarga el peso. Ahora sobre la izquierda. Y volví al centro. Los brazos están a los lados, bien apoyados en el piso. Estirá los dedos. Sentí como que se alargan, como que crecen. Y luego separalos. Y luego separalos. Hay tensión. Estira bien los brazos. Sentí que todo el brazo se estira, y no solamente los dedos. Liberá la tensión. Liberá la tensión y cerrá las manos en un puño que no aprieta. Volvemos a hacerlo. Dale. Estiramos los brazos. Estiramos los dedos. Los separamos entre sí. Y sentimos toda la tensión. Y la liberamos. Una vez más. Cerrando las manos en puños. Y ahora tratamos de abrir y cerrar esas manos despacito. Sin estirar los dedos. Sin forzar. Solamente abro y cierro. Y volvemos a apoyar los brazos sobre la tierra. Nos trasladamos ahora a tu rostro. Sentí que liberás la tensión del entrecejo. Que no apretás los párpados. Que la boca está entreabierta. Dejá que la lengua se desplace dentro de la cavidad bucana. Llévala hacia las caras internas de las mejillas. Acarice a los dientes. Todos ellos. Por delante y por detrás. Maxilar superior e inferior. Boca entreabierta y trago saliva. Y ahora llevamos la tensión al pecho y al vientre. Sin mover el cuerpo. Sin querer hacerlo. Que se mueva solo a través de ese movimiento sutil que se produce cuando respiro. Lento a mi ritmo. Mantener la respiración profunda. Unos segundos. No fueron tantos. Te permiten bajar a la tierra. Reconectar con vos mismo. ¿Cómo valorar cómo te encontrás? ¿Dónde hay colestias? ¿O dónde hay clasera? Si puedo escuchar. Si puedo escuchar. ¿Cómo estoy respirando? El efecto de la respiración. Unos pocos minutos. No fueron segundos. No fueron segundos tan pocos. Unos minutos. ¿Podés dedicártelos en el día? Todos los días. Intentar. Vale la pena. Y ahora vamos hacia el movimiento. Ya estamos acostados. Entonces empezamos a trabajar en bicicletas. A trabajar con los brazos. Vamos a darle calor a las articulaciones. Bien. Y estiramos un poquito esas piernas. ¿Puedo tal vez tomarme los pies? Si no, me tomo de las pantorrillas. Y con las piernas bien estiradas. Y las plantas de los pies. Mirando al cielo raso. Ahora voy a bajar la rodilla derecha. La dejo flexionada. Y extiendo la pierna izquierda. Bien extendida esa pierna. Voy a empezar a bajar. Exhalando. Uso la fuerza de la exhalación. Trabajo con la musculatura del abdomen. Empiezo a bajar lentamente mi pierna izquierda. Llego casi al piso y me detengo. Cuesta un poquito. Mantenete. Y arriba otra vez. Y lo repito. Al exhalar, bajo. Lento, lento, lento. Me acerco a piso. Y me quedé. Una más. La última. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Exhalando. Bajo. Lento, lento, lento. Y me acerco a piso. Fuerza desde la panza. Y bajo. Apoyo. Flexionada izquierda. Y trabajo con derecha. Arriba. Empiezo a bajar. Exhalando. Bajo. Lento, lento. Muy lento. Me acerco. Me quedé. Fuerza desde la panza. Arriba. Subo. Abajo. Lento. Bajas. Te acercas al piso. Te quedas. Mantenés. Y vuelvo a subir. Arriba. Y exhalando. Bajo. Lento, lento, lento. Ya casi estoy llegando. Cuesta un poquito más. Vamos. Fuerza desde la panza. Y ahí me detengo. Apoyo mi pie. Y traigo las dos a flexión. Ahora vamos con rodillas a pecho. Acercamos los codos. Y empezamos a trabajar en la misma dirección. Al mismo tiempo. Círculos. Abro. Este ejercicio cansa. Así que si necesitas detenerte, lo haces. Si no, trabajamos un poquito más. Abriendo. Me detengo. Respiro. Y vuelvo con rodillas a pecho para hacer el movimiento en la dirección contraria. Y desde rodillas. Y desde rodillas trabajo caderas. Y desde codos trabajo hombros. Bien. Estiro. Estiro ahora mis piernas y alargo mis brazos. Bien. Bien estirados. Inhalando. Crecemos, crecemos. Exhalando liberamos la tensión. Vamos de nuevo. Inhalando. Crecemos. Exhalo. Una más. Sí. Vamos. Inhalo. Crezco. Me estiro. Me estiro. Me estiro. Exhalo. Abrojo. Bien. Traemos rodillas a pecho. Las separamos ahora. Y pasamos las manos por debajo de la rodilla a la altura de la pantorrilla. Bien. Vamos a tratar de juntar las plantas de los pies y balancearnos a los lados. Si esta postura te molesta, traes las rodillas juntas al pecho y te balanceas en la maquita cerrada. ¿Eh? Si no, separamos rodillas, pasamos las manos por debajo, juntamos las plantas de los pies y ahí nos balanceamos. Vas bien hacia un lateral y hacia el otro. Yo tengo el límite de la pared, vos no. ¿Eh? Bien. Bajo, saco el aire. Inhalando, subo. Voy al otro lateral y vuelvo. Una más. Y me detengo. Libero esta pierna, la otra, bajamos mis pies. Y ahora vamos a puente. Apoyamos los pies acá de la cola. Inhalando, subimos. Arriba, puntas. Exhalando, bajamos. Vamos a hacerlo muy despacito, cada uno a su ritmo. La parte alta de la espalda es la que me está sosteniendo. Sentí como se estira la zona alta, la zona del cuello. Manos firmes, pies que hacen fuerza hacia abajo. Inhalo arriba. Exhalo, bajo. Bien despacito, ¿eh? Sentí que las vértebras se van como acomodando una a una en la colchoneta. Inhalo arriba. Exhalo, bajo. Repetimos. Lo vamos a repetir varias veces, ¿eh? Despacito. Vamos, me quedo en punta. Inhalo arriba y me quedo. Bien. Tomo respiraciones por maris. Exhalo, bajo. Una más. Vamos. Inhalo arriba. Me quedo en puntas. Exhalo y bajo. Bien. Muy bien. Y ahora separamos las piernas. Vamos a llevar los brazos hacia atrás, ¿eh? Ahí bien estirados. Inhalamos. Y al exhalar vamos a traer las rodillas a exhalar las piernas y a separarlas en una de corta, bien grande. El límite mío es la pared, el tuyo no. Si sentís que abriste demasiado, chicas, un poquito despacio. Si no, ahí te mantenés. Bien. Bien estiradas. Volvemos. Unas pequeñas tijeritas. Bien. Y flexiono para apoyar los pies en el piso. Nos vamos de costado. Apoyamos las manos y pasamos ahora a sentarnos. Vamos a sentarnos cómodos. Si querés apoyo de pared o de vocabla. Acomodamos la ropa. Bien. Nos tomamos de las rodillas o dejamos que los bolsos de las manos se apoyen sobre ellas. Y comenzamos a girar con lentitud, como siempre lo hacemos, dibujando un círculo sobre la cordilla. Vamos a darle tres vueltas, bien despacito. No te apures. Tres, tres vueltas y baja el mentón y descansa mi cabeza. Y vamos al otro lado. Baja el mentón y ahora en ganando llevo la cabeza hacia arriba y giro hacia izquierda, llevando mi brazo derecho por detrás. Bajo a mi clavícula izquierda y mi hombro derecho empuja atrás. Inhalo arriba, vuelvo al centro, libero este brazo y ahora vamos hacia derecha. Llevo el brazo puesto atrás, bajo a la clavícula y me quedo pancita adentro. Inhalo, subo, vuelvo mi cabeza y traemos el brazo otra vez sobre la pierna. Bien, nos tomamos de rodillas y vamos a darle libertad ahora a la cintura. Vamos a girar. Fíjate que ahora la cabeza no es la que dirige el movimiento. Ahora el tronco es el que lo está haciendo. Y la cabeza acompaña. La panza siempre adentro. Dibujamos círculos y cuando vuelvo hacia un lateral me voy al otro y hago el círculo en la dirección opuesta. Una vueltita más. Bien. Y nos detenemos, extendemos los brazos y crecemos. Vamos a mover esas costillas, a separarlas un poquito. Y en la próxima exhalación, vamos de nuevo, inhalo y arriba, entrelazo, sobrecabeza, crezco, crezco, crezco. Y al exhalar, bien, extendemos las piernas. Bien, extiendo las piernas tanto como me sea posible. Tengo que los palones crezcan hacia los laterales y que los deditos de los pies estén en dirección a mirar las rodillas. Cuando hago esto, la pierna se apoya bien en el piso. Trato de que las rodillas también lo estén. Estoy en mi máxima extensión. No te sobreexijas. Bien. La panza hacia adentro. Y ahora voy a colocar las manos en el piso y voy a empezar a bajar. A bajar, a bajar, hasta donde yo pueda. No te esfuerces más de lo que podés. Y una vez que llegaste hasta tu punto, apoyas las manos. No solamente los dedos, la mano completa. Si ves que fuiste demasiado lejos, volvés. Un pasito más. Abdomen hacia adentro. Las manos en el piso. Desde muñecas a dedos. Los dedos bien separados. Las piernas bien extendidas. Acordate que los palones se empujan. Y sentí cómo se abre, cómo se separa. Dale trabajo a tus caderas. Mientras que tu columna también está trabajando todo al mismo tiempo. Nos quedamos ahí. Y vamos a empezar a volver. Vuelvo despacio. Lento. Muy lento. Muy lento. Bien. Ya llegamos. Y ahora vamos a flexionar ambas rodillas. Flexiono ambas rodillas. Y dejo un buen espacio para la panza. Bien. Me fijo allí. Y ahora al inhalar nos vamos hacia adelante. Cabeza de tortuga. Y al exhalar nos vamos atrás. Mentón a pecho. Me voy a separar un poquito más de la pared. Entonces inhalo. Exhalo adentro. Atrás, atrás, atrás. Mirá. Cuando estoy atrás, la panza se va adentro. El mentón al pecho. Las manos se toman de las rodillas. Como que mi tronco, mi espalda, quiere acostarse en el piso. Pero desde el sostén de las manos no la dejo. Esa es la figura. Inhalo. Adelante, tortuga. Exhalo atrás. Bien atrás, eh. Dale libertad a la zona dorsal, a la zona media de la espalda. Cuanto más atrás, mejor. Y volvemos a salir. En la inhalación, hacia adelante. En la exhalación, hacia atrás. Y así vamos a ir y venir. Inhalando, adelante. Exhalando, atrás. Bien atrás. Te sostienen las manos, los pies firmes, eh. Inhalo, adelante. Exhalo, atrás. Y atrás me voy a quedar. Ahí nos quedamos. Bien, bien atrás. Las manos se empujan. La panza hacia adentro. Mentón a pecho. Pies firmes. Respirando profundo por nariz. No hay flexión de cómodos, eh. Y volvemos con una inhalación. Inhalo y vuelvo. Bien, muy bien. Extendemos las piernas. Bien. Le damos un poquito de movimiento a los tobillos. Deja que roten en una dirección y en la otra. Y ahora, juntando las piernas, elevamos los brazos. Y vamos a cerrar en pinza. Voy a buscar mis pies. Baja la cabeza. Piernas bien extendidas. Y me quedé. Liberamos. En la exhalación. Despacito. No me apuro. Voy volviendo. Y despego. Mentón. Y vuelve la cabeza. Bien. Afrojamos. Hombros. Rotación en dos direcciones. Y pasamos ahora a cuatro patas. En cuatro patas. Manas debajo de hombros. Bonillas debajo de caderas. Vamos a hacer unos círculos. Bien. Siempre que hacemos círculos, sea con caderas, con los cuellos, con los hombros, cambiamos la dirección. Así que vuelvo a bajar. Una pausa. Y cambio la dirección y me voy al otro lado. Nos detenemos ahora. Bien. Y al inhalar vamos a mirar hacia adelante y a extender. Pierna izquierda, brazo derecho. Crece. Miras un punto fijo y creces. Trabajando bien el estiramiento de la columna vertebral. Vuelvo. Primero apoyo mano. Luego traigo la otra pierna. Vamos. Cruzamos. Brazo izquierdo, pierna derecha. Crece. Vuelvo. Postura de equilibrio. La mirada fija. Ojos grandes. La respiración que ayuda a mantenerme en ese equilibrio. Y vuelvo. Traigo la mano y traigo la pierna. Bien. Vamos ahora a ir con la mano derecha hacia adentro. Apoyo mi hombro. Apoyo mi cabeza. Y levanto mi brazo izquierdo. Si puedo, respiro profundo, mirando la mano que está en lo alto. Apoyar bien la cabeza. Apoyar el brazo derecho, el hombro, para sentir ahora el homóplato izquierdo en el centro de tu espalda. Vamos a bajar. Bajo, despacio. Apoyo mi mano. Y libero mi brazo derecho. Ahora voy a trabajar con el otro paso izquierdo. Apoyo la cabeza. Apoyo el hombro. Y levanto el derecho. Mirada, si puedo. Hacia la mano que está en alto. Vuelve mi mano derecha. Apoyo y libero mi brazo izquierdo. Apoyo las puntitas de los pies y arriba la cola. Baja la cabeza. Voy a dar unos pasitos hacia adelante. Si me ves bien. Bien. Si puedo, apoyo la planta de los pies. Si no, me quedo apoyada en los deditos. La cabeza baja. Y siento que se estira bien, muy bien mi espalda. Mis piernas. Voy a dar un paso atrás con la pierna izquierda. Y voy a flexionar la derecha. Para ir caminando hacia ella. Hacia la pierna flexionada. Apoyo la mano izquierda y la derecha. Y empiezo a subir. Lento, despacio. Hacia arriba. Y al lateral. Y estamos ya en posición de pie. Y desde aquí liberamos tensión. Moves brazos. Moves piernas. Patadita. Lo que vos quieras. Estamos en posición de pie. También podés hacer círculos. Balanciarte. Mover las rodillas. Elegís. Y desde la posición de pie. Ahora nos vamos a acercar un poquito a la pared. Y desde allí vamos a elevar los brazos. A entrelazar las manos. Justo arriba de la cabeza. Y a extendernos. Antes lo hicimos sentados. Ahora lo vamos a hacer parados. Separamos un poco los pies. Y crecemos. Y al crecer. Separamos costillas. Panza adentro. Arriba, arriba. Y al exhalar. Aflojo y roto. Lo vamos a repetir. Aflojé y roté. Y ahora vamos arriba. Entrelazo. Justo arriba de cabeza. Cresco. Inhalando. A mover costillas. Aflojo, 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 aflojo. Y en la próxima exhalación. Muy bien. Se siente como más libre el tronco. Bien. Separo ahora las piernas. Coloco las manos en mi pecho. Y voy a flexionar las rodillas. Y a bajar como en una línea recta. Como si me tirara un pionincito de coronilla y de cubis. Así que voy bajando despacito. Muy lento, muy lento. Hasta donde yo pueda. Hasta ahí. Las piernas están demasiado separadas. Me acerco un poco más. Bien. Y desde acá, inhalando, abro. Y me coloco en puntas de pie. Derechita. La cola no se va atrás. Ni la cabeza. En la misma línea. La cabeza. Con los esquiones. Los homóplatos atrás. Fuerza desde las piernas. Y ahora apoyo los pies. Junto las manos. Y crezco. Me voy arriba. Y vuelvo a la cruz. Desde la cruz. Llego la pierna derecha al lateral. Y flexiono esta rodilla a 90 grados. La pierna está flexionada. Llego el codo sobre ella. Y hago un arco con el brazo izquierdo. La punta de los dedos. Empuja y separo bien las costillas de este flanco. No dejes que se te caiga la cabeza. Orejita pegada ante el brazo. Vamos a subir. Firme los pies. Inhalo cruz. Traigo rodilla. Traigo mi pie. Arriba. Y voy a tobillo. Baja la cabeza. Y ahora me tomo de los codos. Y balanceando me voy subiendo. Si te cuesta, va a hacerlo con las piernas extendidas. Y ahora las flexionas. Buen balanceo. Y voy subiendo, subiendo. Flexiono para el último tramo. Arriba crezco. Y vuelvo a cruz. Llevo el pie izquierdo. Flexiono la rodilla. Coloco el codo. Y hago el arco con derecha. Oreja pegada al antebrazo. La punta de los dedos que crece. Sentí como se estira el lateral. Respira. Respira profundo. Que ese pulmón puede traer mucho oxígeno a tu cuerpo. Vamos a volver. Fuerza desde los pies. Me impulso en la inhalación arriba. Traigo rodilla. Y traigo el pie. Y ahora me abrazo. Me abrazo. Y empiezo a bajar. A la postura de mesa. Miro el suelo. Y sigo bajando, bajando, bajando. Y un poquito más. Y ahora sí. Flexiono las rodillas. Y voy a tratar de bajar la cola. Y eleva el tronco si puedo. Apoyo los codos. A los costados de las rodillas. Y me voy balanceando sobre mis pies. Un balanceo suave mientras separo las piernas. Y estiro. Abro caderas. Nos detenemos. Y ahora fuerza para subir. Inhalo arriba. Abro una estrella grande, grande. Arqueo chiquito hacia atrás. Y vuelvo. Me vuelvo a abrazar. Me apoyo a pared. Baja la cabeza. Mentón a pecho. Panza adentro. Y en la siguiente exhalación. Aflojamos postura. Bien. Y nos vamos a piso. Vamos a piso. A subir un poco las piernas. Llevarlas a la pared. A dejarlas allí un rato. Pon las brasas a los lados. Y desde allí deja que tu pierna derecha baje, como acercándose al piso. Y vuelvo a subir. Trata de hacerlo en cámara lenta. Pierna baja, despacio al exhalar. Y al inhalar, vuelve a subir. Una y una. No hace falta tocar el suelo, ¿eh? Bien. Y ahora flexionamos. Vamos a ir caminando hacia la derecha. Y la cabeza se va a la izquierda. Almohadres. Entre rodillas, si las necesitas. Tras o debajo del muslo derecho. Los brazos permanecían en la cruz. La cabeza se inclinó hacia el lado contrario que fueron las piernas. Descansada en la torsión. Volvemos caminando al punto de partida. Descanso. Y ahora mis pies caminan a la izquierda. Y mi cabeza gira a la derecha. Vuelve la mano derecha sobre la izquierda. Y nos quedamos con un almohadón debajo de la cabeza en posición fetal. Quédate unos segundos descansando. Que todo el cuerpo ahora, en este plano, afloje tensiones, peso, cansancio. Y cuando sientas que ya podés, desde aquí, acostarse. Acostarse boca arriba. Apagamos las luces. Volvemos a llevar el peso del cuerpo a la tierra. A descargarlo. Ojos cerrados. Mojate los labios. Y en unos pocos segundos, volvemos a recorrernos. Ahora desde la cabeza. Sentí el apoyo. El almohadón sostiene. Trata de que el cuello también esté muy cómodo. Aleja los hombros de las orejas. Recorre tu espalda, tus cadenas. Sentí el aire. Moviendo el pecho, el vientre. Estira las piernas. Separa los pies. Deja que caigan levemente a los lados. Los brazos. Alejados del tronco, con las palmas mirando al cielo. Despeja el rostro. Que no haya tensión en las mandíbulas. Sentíte respirar. Conectá con tu cuerpo. Cuenta la leyenda. Que un gato vivía en un monasterio. Hacía tanto ruido el animal que distraía a los monjes cuando practicaban la meditación. Entonces, el maestro dio la orden de atar al animal durante toda la tarde. Pasó el tiempo y el maestro murió. Pero el gato se siguió atando todas las tardes cuando meditaban. Más tiempo pasó aún. Y el animal también partió. Entonces, los monjes trajeron otro. Pasaron los siglos. Y algunos eruditos descendientes de aquel maestro trataron de explicar qué significación espiritual conllevaba a atar un gato cuando se meditaba. Y lo hicieron. Y lo escribieron. Rituales. Rituales que nacen a veces por accidente y pueden convertirse en creencias. Hasta creencias absurdas pero que logran traspasar generación en generación. ¿Y vos? ¿Tenés alguna de estas creencias atada a tu vida? Para pensar, ¿no? Te dejo hasta nuestro próximo encuentro respirando profundo y lento dándote tiempo y luego